¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosquemernoy 3! Estamos jugando a Bloodborne en la maquina de los Bloodborne. Ya sabéis que a mi hermano le gusta mucho la saga Souls. Y yo meto Bloodborne en la saga Souls. Eso te voy a decir. ¿Se puede casar Bloodborne en la saga Souls? A ver, no sigue la historia. Digamos que no es de la saga Souls. Está hecho por Miyazaki, pero ya está. No tiene más. ¿Por Miyazaki alias Cabroncete? He jugado un poco. He llegado hasta un poco después de matar al padre Gascon. Gascoigne. Y poco más. Hasta la antigua Yarnam. Yarnam. Sí. Y bueno, pues eso, que vamos a darle. Vamos a darle una nueva partida. Y vamos a ver. Oh, bien. Bueno, señor aquí hablando. Haciendo el chico. Las voces te vienen en... Es que ida por una banqueta. Te vienen predeterminado las dos. ¿En español? Predeterminado, por ejemplo. Pero yo sí, como la PlayStation está aquí en español. El idioma de la PlayStation 4 está en español. Cuando dice predeterminado, te viene en español. Que las voces en español, bueno, están bien, pero... Pero en inglés mola más. En inglés. Y no tiene nada en japonés porque... No sé por qué, la verdad. Me extraña que no venga con la versión. Bueno, la versión en japonesa estará solo en Japón. Un japonés, inglés. Le dirán a estos blanquitos de mierda no le gustan algunas voces japonesas. Bueno, ah, empecemos. El nombre, pues a ver. Como soy un chico muy gracioso, pues voy a deformar mi nombre. Y pues, a ver. No hay diédesis, así que no me gusta. No, palabra doble. Ya, es por eso. No hay diédesis, así que no puedo poner aquí... Y una ocundiédesis. O si hay y no me da cuenta. Que también puede ser. Yo no veo la diédesis. ¿A poco vamos a estar medio año buscándolo? ¿Eso qué es? Ah, esto es para... Sí. Seleccionar movimientos. Se puede hacer las retres. La mierda es. Se va a llamar Mugueldo. ¿Por qué? Ni idea. No hace falta que pongas la U, eh. La segunda U. Con la W. Así le das más fuerza a Mugueldo. Mugueldo, sería. No, Mugueldo. La W es U. Bueno, que una puta mierda hay idiomas que tenemos. Bueno, género. Hombre, mujer. Hombre. Porque Mugueldo es hombre de... Bueno, en realidad no es nombre, pero... La edad, juventud, madurez o vejez. Da igual. Juventud. Origen. Esto es como las clases de los Souls. Sería. Guerrero, Caballero. Estos no me acuerdo. Y este... El Marginado. Bastago Noble. Yo diría... Que es un mago clérigo, supongo. No sé. Creo que me puse... Superviviente. Yo lo poco que jugué, lo puse en Spring. No tienes ningún talento. No deberías haberme ascierto. Te lo van diciendo ya. Oye. Vas a morir, vas a morir. A lo mejor no juegas, ¿sabes? Pues eso. Pues el anime es el básico para todo el mundo, para todos los amigos. Sencillo y fácil de usar. Único superviviente es más tirando a alguien tanque. Yo llevo esto y me han partido la boca bastante fuerte. No sé por qué. O sea, porque soy el cojo. Bueno, infancia... Infancia... Infancia atribulada. Algo raro. Esto es más bien tirando armas de habilidad. Pasado violento. Tirando a armas de fuerza. O sea, hombre independiente. Lo contrario a infancia atribulada. Profesional. Pues es algo así como que eres más ofensivo y tienes bastante aguante. Experiencia militar, de todo un poco. Menos... De todo un poco. Vamos, algo así equilibrado. Pero no vas a armas de disparos. No hay build. No sé por si estás pensando. Creo que sí habrá alguna. Mira. El bastagón noble es para eso. Empiezas con 14 de 10 de sangre. Que es lo del peo peo. Destino cruel. Vas a una build de arcano. No sé lo que es. No me he encontrado nada. ¿Desperdicio? Oye. Como el marginado... En modo difícil. Por así decirlo. En nivel 4. Por lo que subir los niveles es más sencillo. Tienes con menos distancia. Ya me voy a coger. Mira. Son todos al nivel 10. Menos el que es nivel 4. No sé. Me voy a coger la verdad. Me cogeré igual la experiencia. Fuerza y habilidad. Uy. Pongo. Está bastante bien. Aspecto. Esto a mi se me va de culo. Vale. Así os lo digo. Es una puta mierda. Voz. Voz juvenil. ¿Para qué? Lo único que va a salir es como grita. Constitución. Delgado. Muy delgado. Esto parece Peter Languila. Corpulento. Creo que es un señor fuerte. Muy corpulento. Pero independiente o no independiente? Así que haces a Batista. Corpulento superior. Que tenga fuerza en los brazos pero las piernas parezcan chimichurris. Corpulento inferior. Que tengas unas piernas que ni Rafa Nadal. Cabeza pequeña. Cabeza pequeña. Cabeza pequeña. Cabeza... Cabeza buque. Está allá es eso. Sí. Ahí te viene el chiste de turno. Guau. Un susto gracioso. Guau. Un susto gracioso vas a morir. Estándar. Ajuste de escala. Esto es por si quieres hacer que la cabeza se haga... Paso. Esto lo paso. Corar piel básico. Se ve de cojones de mi computadora. Sí la verdad. Es muy guapo no sé. Bueno. Guau. Pieles. Esto. No sé yo sé. Ese si que es negro e independiente tío. Es un puto. A mitad es un negro. Me voy a poner un acero. Esto. El normal. Se nota a la caja. Mira. Mira. Vaya huesacos que tiene. Tono de la piel. Pues si quieres hacerlo más avanzado. Esto es igual. Ajuste de escala es lo mismo que si quieres hacer una concepción. Detalles de cara. Mira. Casper terminada. Esto es un señor que está... Es un chinorris. Está triste en realidad. Está triste. Está asustado. Es negro. Está enfadado. Es el ruso tío. Mira. Y está enfadado. Es ruso tío. Esto es una especie de chino. Chino raro. Chino... Este señor está feliz. Voy a morir que bien. Es un señor... Mi personaje. Mugueldo. Es un señor feliz. Forma de cara. Lo mismo. Para... Es un caballete. ¡Ah! Vale. Es un lugar de la nariz. Creo que es. No sé. No tengo ni idea. Color de piel maquillaje. A ver si este tiene más... Sí. Te voy a poner un pintalabios bien guapo para ser la más divina de Yarnam. La reinona de Bloodborne. Color pelo. Bueno. Esto es para... El pelo. Hazle... Pelo morado tío. Esto me gusta mucho. Y es que el editor de pelos no es tan desastroso como el... Tiene unos pelos que son parecidos a los que vas tú de cuando estás largo. Por ejemplo. Este... Por si quieres ver el Squalder en el juego. Es un puto... Que... Que... Que sufres hasta por la lluvia. Es un señor feliz pero es emo. Así que es un emo feliz. También se han juntado los pelos de mujer. En los hombres. ¡Hombre! Esa... ¡Mía! ¡Mía! ¡Nío! Este sí. Por ejemplo. Es unisex. Este yo diría que también para los típicos indios que están súper fuertes. Los indios machaca esos. Típico capó genérico. No. Es como... Es muy... Muy denso el pelo pero es rizado. ¿No? No lo sé. O sea, es como la base está... Está... La base está... No está rizada pero después sí. Vamos. Es como un... Esto yo creo que ya sería más para... Es una... Sí que es una Barbie Girl. Estos ya creo que serían para una mujer. Este también. Sí. Este no. Este podría servir bien para algunos hombres. Sí. Este... Este es el que me puse yo en la anterior partida. No sé. Me parece bien. Que luego en la anterior partida llevabas Yelmos todo el rato. Pero bueno. Llevabala. Hombre. No. En la última no. Porque la chistera me parece bastante basura. No. No digo en esto. Digo en Dark Souls, coño. Ah, en Dark Souls. No. Yo siempre llevaba la cabeza descubierta. O si no llevaba... No, pero en la serie yo creo que hiciste... Sí. Por cierto. La de Tenise subió al canal. El Dark Souls. Mira. Me gusta mucho este pelo. Es como el que llevaba yo antes. Eh. Se parece al... Este. Al de Juego de Tronos. Parece David Bisbal. Míralo. El pelo es el de David Bisbal. Antes. Molería. 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 Eh. Este pelo más o menos lo llevaba yo. Cuando lo tenía más largo. Que era más pelo que hombre. Sí. Eh. Voy a poner este. El color del pelo. Pero el pelo de antes parecía el de... Sí. Mira. Es verdad. Te voy a poner cejas que... Hay unas cejas depiladas. Estos guapas. Te voy a dejar estas. Las normales. Los de patas. La típica. Del lejano oeste. Esa es la de The Order. Gilipollas. Esa es la barba del lejano oeste. Esa es la barba del lejano oeste. Súper arriba. Súper arriba. Javier Maroto. No hay ninguna. Esta barba está leyendo. No sé. Le queda hacer barba. Si te has dado cuenta. La patilla está por aquí. Y la barba le crece casi en la odeja. Fijaos. 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 ¿Qué es eso? Le crece casi en la puta odeja. Ya, ya. O sea, eso. Es como verde. Mira tus putas barbas. Uy no. Hay que darle a la X. ¿Y si la celula de pelo de un color y la barba de otro? Creo que se cambia... A ver. No. Vale. Se cambia nada. Está bien hecho. Vale. Esto es como verde, ¿no? Verde amarillento. Yo quería agarrarme. Vamos a poner más verde. Si lo pones tú al máximo creo que es blanco. Rubio. Rubio verdoso. Vamos a dejarlo así. Es así. Pelos en los sobacos no tienen ni uno, ¿eh? Ya. Así sí que es rubio. Hay que darle a la X. Ya. Ya se es como Mikel. Se cargó nada de su personaje. Muy buena. Hay que darle a la X. Tenía un poco de azul también. Ah, sí. Mira. Es un pelo de mierda. Estos son juegos de terror. Bueno. Vamos a esto. Mira. Lo puedo guardar en favorito. Lo quiero reutilizar. La verdad es que el personaje es cero de cojones. Sí. Terminar. ¿Ultimar contrato? Por supuesto. ¿Contrato? ¿De qué ensayo? Estoy jugando en online. Así que... Algún hijoputa... Todavía no he entendido muy bien cómo va lo de la X. Se lo que va por campanas de mierda. Ya está. Solo sé que va por... ¿Cómo se llama? Solo sé que va por una especie de campanitas de mierda que no sé cómo funcionan. Un elegante vestido burdeos. Había entendido un elefante. Un elefante vestido. Vestido de burdeos. Había entendido eso. Por tu culpa. Algo de Germán está bastante bien. Bueno. No os vamos a spoilear lo que vamos a pasar al final. Aunque seguramente lo sabéis. Ya ha pasado tiempo. Así que si no lo habéis visto Bloodborne. Si no lo habéis visto verlo con nosotros. ¿Qué te pasa Hagrid? Es Hagrid pero en pequeño. Es Hagrid en silla de ruedas. ¿Cómo se ríe? Si el hijo puta no puede ir con su vida. Que un día de estos te pegas un susto y la patata te explota. Y en vez de estar en Bloodborne pues estás en una novela visual. Y tu hijo puta no puede ir con su vida. ¿Qué te ha pasado? El juego no es que se ve así de mal o de bien. Es que es oscuro. El juego tengo el brillo ajustado a que no se ve una punta. Pero aquí lo estoy viendo que se ve bastante mejor. Si por ejemplo ya en la tele ahora mismo. Si estás viendo un perro. Que por lo visto no se ducha. No se ducha. Si en sangre. O sea si se está acercando. Hola amigo. Se ha duchado en... En realidad te quiere dar un abrazo. Oye te gustan mis uñas. Y de repente se quema. Por alguna razón que tu no entiendes. Se ha duchado en la sangre de una bicha. Se pone ah me duele, me duele. Y se muere. O no. Hombre. O no. Porque luego te encuentras un bicho a mitad de vida. Igual es ese. Mira y aquí. Tienen señores. No se que cuándo son. Estos señores. Creo. Son feos. Son. Cuando salen unos mensajes. Y cosas de estas. Son estos bichos. O cuando te salen. O luego ya. Mira que guay. Si cada uno tiene una boca distinta. Si. Ahora te están saludando. Hola. Te gusta. Hola. Son como los testigos de Jehová. Es igual. Ah. Te encontraste. Te encontraste. Te encontraste. Te encontraste. Con el L1. Nos ponemos el arma a dos manos. Bueno. Aquí son los puños a dos manos. El. L2. Es para. Si tuviésemos una pistola. Sería para disparar con la pistola. Bueno. Tiene una nota. La palabra descrito a mano. Busca sangre pálida para superar la capa. Y esas cosas. R1 para pegar. R2 para toque fuerte. Eso es R1. Círculo rodar. Triángulo. Triángulo. Gastar viales de sangre. Es decir. Lo que nos cura. Guardar. Usar el objeto que vemos aquí. Bueno. Estoy hablando. El objeto que está ahí. Y ya está. Y la X. La X es interactuar. La X es interactuar. Como en todas. Y. Eso. Bueno. Apretar el círculo. Correr. Para avaliar. No se abre desde este lado. Y digo. Pues bueno. Te digo yo. Es una puta puerta de madera. ¿Qué tal si le pegas una patada? Bueno. Bueno. Abrimos la puerta. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos para allá. El juego. El juego está muy bien en la ambientación. Si os pueda. Que era muy bonito y muy bonito. Y parece que es. Época victoriana. ¿No? Podría decirse. Agua. Igual juntas un poco. Dark Souls es más bien medieval. Los tres Dark Souls son más bien medievales. Es que al tres no he jugado yo. Aquí nos encontramos al primer amigo de los niños. Tai. Haciendo algo. Es como el perrito que nos habíamos visto antes. Si se hace. Creo. Que hay que mover obligatoriamente. Pero lo han pensado. Igual y si llegas a la primera lámpara. Son lámparas. Si llegas a la primera lámpara. Si llegas a la primera lámpara. En el Dark Souls 1, 2 y 3. Son lámparas. Aquí son lámparas. Si llegas a la primera lámpara. Y le das a volver al signo. Del cazador. Que pasará. Pues intenta hacerlo. Así que. Hola buenas tardes. Voy a intentar coger todos los efectos que pueden. Esos son lo que hemos dicho. En vez de los frascos de Estus. Esos son para recuperarse vida aquí. Igual en Demon Soul usan las hierbas. Aquí son. En los Dark Souls son los Estus. Y aquí hay. Que por cierto. Las hierbas del Demon Soul se reciclaron para otro efecto. ¿No? No. O por lo menos. No se ha reciclado. Lo que pasa es que. Cogieron seguramente la idea de las hierbas. Hicieron la hierba. La hierba. Verde. Para que recuperara. Recuperar. La energía. A medida del tiempo. Bueno. Eso del 10. Que veis. Son las balas. Si. Bueno. Arriba a la izquierda. Vira aguante. El objeto. Dos vidas de sangre. Y 10. Las balas de mercurio. Yarnan. Central. Aquí más viables de sangre. Para toda la familia. Lo único que. Si intenta. Si te están matando. No gastes. Si. Aquí los viables de sangre. Son más rápidos al usarse. Y después se están moviendo. Vale. Y dudas. Ahí arriba. Más arriba hay una hoguera. Una. Lo iba a llamar hoguera. Si. Bueno. Yo creo que. Más o menos los que conozcan. Bueno. Como veis. Esos ojos de puta. Pues queman. Si. Y no les quita nada. Si. Los puedes pegar así. Como que te ha pasado. Está bien. Pero bien. Tardarás como cuatro años. Pero igual tardas como cuatro años. Hay cosas que tienes. Hombres son lentos de cojones. Es verdad. Ah bien. No. Esto pasa en. Creo que. Lo usen todo. Se usen casi todo. Hasta luego. Hay un objeto. Lo cogerán luego. Voy a volver. Voy a empezar desde una. Mica. Y yo cerca. Pues vuelve. Bueno. Como veis. Hay una. Una señora. Que tiene la regla. Gritando. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Lo entiendes. Por ejemplo. Me ha pasado. Puedo volver al sueño. El cazador. Y ese señor. Pues se va a poner. Hijo puta. Ven aquí. Es como cuando. Cuando te escapas de un zombie. Aquí vemos el bastón. Un roscado. Que va a ser una de las tres armas. Que nos va a dar la regla. Yo he probado. La cuchilla de silla. La que será en la portada. Esa. Y me ha gustado. Pero creo que hay algo. Que no. No me ha encantado. Luego esta. Hay un hacha. Extensible. Y el bastón. Que el bastón es. O pegas. y cuando lo pones en modo 2, lo pones hacia delante y es una espada que se divide. O un stock hay igual, ¿no? No, es una espada que cuando pegas, pues es como un látigo con pinchos. Real. Sí, luego hay dos pinchos. ¿Hay una espada de esas, tipo de esas, en Castlevania? En el de la DS. ¿Qué? ¿Y la espada de Ivy? Tú, de Sur Calibur, la cerda esa. ¿Te acuerdas? Esto es una muñeca. Bueno, esto lo hago mucho porque muevo el mando. Pasan estas cosas. Bueno, este es el mercader. Bueno, o sea, mierda. Esta señora va a ser la waifu del juego. Es la que nos sube de nivel. Espera, espera. ¿Dónde está el cagado del mando? Porque estaba, antes he visto... Ese es el Sare, Michael. No, claro. Espera, tenéis que ir junto a él. ¿Qué puedes decir? Hola. Hola. Estás seguido mirándote con un rebajo de comunicación de este tipo loco. Bueno, vamos a ver aquí. Y aquí podemos elegir entre la cuchara de entrada, que es la que había dicho antes. Entonces, el hacha del cazador, pues va a estar enroscado. Voy a coger el hacha. Más que nada porque el otro ya lo ha probado. Bueno, aquí nos dan otro regalo, que es la pistola o el trabuco. Vale. Estos son dos cosas. La pistola pega más... Tiene más ataque con sangre. Pero esta tiene más duvabilidad. Pero, ¿qué ha cogado el trabuco? Sí, porque la pistola ya lo ha probado. A ver. Aquí nos da un cuaderno, que es para poner mensajes. ¿Eso estaba ahí abierto? Hola. Hola, Germán. ¿Qué tal estás, loco? Bien. Ah, ah, ah. Bienvenido. Igual se te abre por no haber muerto. Pero, yo soy tu, señor. Solo salga, ¿sabes? No, 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 no. Sí, intentamos. Aquí está un Kali. ¿Tú no te consiguen los Kali? Yo qué sé. Y equípate con las armas, ¿no? Bueno, sí. Vamos a coger el hacha y aquí nos ponemos el trabuco. Muy bien. Ya tenemos. Bueno, el hacha. Muy bien, Mike. Ya, ya. ¿Ganzando vía a los de sangre? Muy bien, si vamos al L1, el hacha. Joder, un hacha a los mandos. Muy azul. Sí, bueno. Pues si le damos otra vez. El trabuco no tiene mucha... No sé muy bien cómo coño la... Hola, muñeca. Aquí te vamos. Bueno, y ahora... Vamos a... Despierta no... Que no hagas eso. Planta los pacientes. Y aquí volveremos... Al principio, pero en otra zona. Y la segunda... Overa es donde esa teletransportada. Y ahora, si nos pegásemos con el lobo, porque intenté yo por primera vez, porque sería subnormal. Sí, se empezó a pegar con puñeco. O sea, le dejé a como a 20 de vida, pues me mató, porque sería el mejor. Porque fuiste muy greedy. Me la dejaba mucho poner por aquí, por algún lado de la pantalla, el contador de muerte. Se da muy gracioso. Sí, ya, pero yo no suelo hacerlo, eso. Bueno, es un número ya. Bueno, me he vuelto aquí, en esta foguera que usaba. No estaba antes. Si subimos para allá... Igual lo investigo. Si la gente me dice, sí, pon el contador de muerte. Igual lo investigo. Si les mandas aquí... Una señora nos habla que es Iosefka. La de la clínica. La de la clínica. La de la clínica. Y bueno, pues mi personaje lo celebra muy bien. La de bien o en marcha de aquí. Bueno, a ver, es que esto ya lo sé yo, así que... Luego, bueno, nos ha dicho que si... Vamos. Vamos a volver a hablar con ella. Iosefka. ¿Tienes...? Pero yo no dije nada. Solo puedo... Bueno, luego esta señora nos pide que... que si encontremos a alguien... por ahí... que le llevamos a la clínica ¿cuál es el problema? que yo ya sé lo que pasa al final y no sé si contado no, no lo contes es que no los voy a traer aquí lo sé yo ya sé lo que pasa y no los voy a traer bueno, te lo voy a decir no, no lo digas, tú hagaslo o no lo hagas joder y luego ya cuando cuando avancemos un poco más hostia, aquí está bastante más que la sierra esa de los cojones hemos matado, dos viales tres, mira el que te ha gastado tontamente y otros dos el máximo eran 20 20 y 20 y luego si le llevamos arriba, nos quitamos un poco de vida para darnos 5 balas más al momento no lo voy a usar bueno, aquí como habéis comprobado, no hay escudo así que ¿cómo se hacen los parrys? yo te lo explico yo te lo explico, verdad aquí, cuando un enemigo vaya a atacar si le pegamos un disparo, le haremos retroceder por lo cual y le podemos hacer un ataque visceral que es un parrys aunque si vamos por la espalda y apretamos el ataque fuerte esto como ganas del brico y le pegamos también le desiclibramos y le podemos hacer un ataque visceral ya está ¿qué es un ataque visceral? pues no sé es el parrys ¿qué es un ataque visceral? pues mira ¿sabéis lo que son las visceras? pues haceros una idea se están dando aquí viales por un putotubo pues bueno, con el coctel de Molotov pues vamos a subir los primeros trofeos de Haffer no nos los darán porque ya los tenemos sí pero bueno más que nada que era peor en la primera vez para no o sea, el Dark Souls ya me lo pasé cuando iba como más que nada lo jugó para aprender los controles sí, jugué un poco hasta, ya os he dicho, hasta el padre cascón he llegado si, si veis alguna bajada de FPS o algo y nosotros no decimos nada porque no sabemos quejarnos de eso es por el programa, es por la captura de las máquinas que a veces me dan chulos y hacen uuuuuh hostia, de un hachazo, te lo has cargado aquí hay dos lugares por donde hay unos por ahí, y otros por ahí que al final todos conectados al mismo lugar porque aquí hay un objeto es por aquí irías desde abajo quiero recordar hola hombre, ¿puedes ir por ahí a encargarte de los enemigos? Esto se llama la ley del hachazo en el pecho. Los de las orcas son los que más me tocan los huevos. Más incluso que los que disparan. El arma preferida de los que les gusta meterse cosas por ahí. Es una cosa extensible, no me digáis que no. Así puedes ajustar el tamaño según tus gustos. Cuando tienes poca vida también... Aquí lo que pasa es que cuando te pegan, hay una pira más naranja. Si pegas al enemigo te recupera. Casi me matan ya. Es muy lamentable. Y si le das, mejor. Vamos a ir por aquí atrás porque hay cosas divertidas. Bueno, no hay cosas divertidas. Aquí hay un señor volviendo. Vamos a empezar. Por si somos retrasados mentales, abrimos esto. Y eso conecta con por donde hemos venido. Si, con la clínica y los cerca. Voy a cogerme a otro porque es que voy a ganar. Y aquí hay un señor... Lo que viene siendo un jefe. Un enemigo fuerte. Es como el primer subjefe. Luego ya te... Es un enemigo más fuerte de lo normal. Te ha pegado fuerte. Pues saca de ello. Como es mi, bro. Como es mi, bro. Uy, te llegaba a hacer esa guerra y seguramente estuvieses mal. Pero no, o sea, soy yo. Ahí. Casi, casi. El Nabuco lo que hace es pegar más golpes de base. O sea, son más disparos. No le hemos hecho el este. Nos da a tres viales. Bien rico. No va a pasar bien. Sí. Ya estoy usando viales en un subnormal. No sé. En este juego me parten demasiado la boca. No sé cómo. Supongo que desde la edad que estoy acostumbrado a los Dark Souls y los Dark Souls. Que son más parados. No se juegan tan agresivos. El juego no se juega tan agresivo. Y el objeto ese que has dicho que ibas a coger. Ah, no hay ningún objeto ahí. Es correcto. Eso. Es lo que había. No había que matarlo. No, me refiero. El objeto de... Según te caes. No había ningún objeto. Está aquí. Mira. Perdón, ¿no? Son cócteles. Ya te... Bueno, aquí cuando coges el máximo de un objeto... Por ejemplo, los cócteles molotov son diez. Ah, por ejemplo. A mí me ha puesto uno separado. Es que lo lleva al almacén. Y si volvemos y tenemos sitios para más cócteles, nos los pone autobas. ¡Qué hostia! Coño, me han rafado la espalda. Ahora empiezan las cosas divertidas. Si yo environmentcmes... De hecho ha dicho maravales ya... Dude... ¡Cuidado! Y evaluated ya... Jhonko... Mark Grossman. Igual hay que mirar más alrededor, antes de ir a por alguien. Parece que cuando te pegan y abres el hacha, dices, a ver, me cago un puto mal. Eso ya no lo esperábamos. Típica idea de Miyazaki, con un objeto solitario y luego un enemigo. Ahora le he pegado, me he curado vida. ¿Fragmento de...? Eh, fragmento de la sangre. Esos son para las almas, ¿no? Bueno, almas, entre comillas. Aquí se llaman ecos de sangre y las humanidades, pero se llama lucidez. Aquí hay un bebé de agua. Bendicenos con sangre. Claro, es haber pillado chistes. Una mierda de chistes. Pero es un chiste. Aquí tenemos que tocar la campana y la verdad. Igual para tocarte los huevos, simplemente. Es como correr los cogemos. Too greedy for you, body. ¡Majon, mi nigga! Vamos. Dale. Esto que tenemos por aquí. Ya lo has conseguido tú en la anterior partida. Sí. Se coge dando la vuelta a esto. Hombre, ya no, me imagino. Te has dejado el objeto antes por ahí, eh. Ah, por favor, de verdad. Ya son para tener culo. Nunca vienen mal más guantes. Así que el Trabuco lo que viene siendo es que es eso. Me dispara una bala como hace... La pistola. Disparas, me gusta. Se están yendo atrás. Me apetece matarlos porque luego son capaces de volver. Voy a buscarme cosas. Pero como si le gusta conducir y esas cosas. Cosas lastivas. ¿Hace cuanto bien lo grabas tú? Ah, hasta antes. Pues desde Dark Souls 2. Bueno, eso. Ya os lo he dicho. Que si queréis ver Dark Souls 1 y 2, lo tenéis en las versiones de PlayStation 3 en el canal. No estás muerto. Esto es una cosa que en los Souls no pasaba. Y es que hasta que no caen al suelo, los enemigos no te dicen si hay un objeto. Y antes había el truco de que... Es como en Resident Evil. Los enemigos no están muertos hasta que no sale el charco de sangre. Hola. Están quemando un señor. Y seguramente no habrán hecho nada. Si, seguramente no será parte de su secta de mierda. Uno de los diálogos que te dicen los enemigos. Que aquí tienen diálogos, no como en... Si, cuando... En un señor que dispara. Vamos a... A los que disparan vamos a llamar a los señores que fuman. Ok. Tres golpes, creo que está. Con el láser. Vale, te vienen los dos. Pasa que no hay. Hay que pensar un poco con la cabeza, obviamente. No vamos a pensar con la cabeza. Como veis... Bueno, aparte. Una de estas es que se mansa de sangre. No vais a pensar con el pene. Tenéis que pensar con cabeza mucho en los... Bueno, en los juegos de RAW ya tienes que pensar. Pero igual... Yo diría que incluso... En los Souls también hay que pensar bastante. Me tenia en cuenta que... Ya sabes que aquí si participo... Es muy bueno el mando. No hay una opción de quitar el movimiento del mando. Porque me va a molestar mucho. No, va a ser bastante gracioso que mueras por... Y por hacer bien... Y... Los putos perros son igual de asquerosos que en el Souls 1. Bueno, aquí por lo menos no te ponen veneno o algo. Ya sabes... No es que sean... No es que peguen mucho. Veneno o desangramiento. Desangramiento. No es que peguen mucho. Solo que son molestos porque ven muy rápido. Que guay. Ha dicho que guay Miguel. Es que guay. Ehhh... Ehhh... ¿A donde vas? Machetazo en el pecho. Nocos, ¿no te recuerda en parte a la alabarda? La... El hacha a dos manos. Es como una alabarda. En sí. En el todo tiene un pincho siempre. Es como... Que el hacha se convierte en una alabarda. A ver... Aquí podemos ir. No hay problema. Ahí había un tío dando golpes... En el... La primera vez que... Es un copo agarro del plan. Ehhh... La primera vez que pasamos pues... Nos acojonó bastante... Yo digo... A ver... ¿Has cogido el objeto de atrás? Estaba ahí. ¿Hablas de Mercudio? Pues para... Para el almacén. Aquí lo guardamos todo. Pero aquí no se despatizan nada. Nah. Y ya estamos cerca del primer RGP. Es que... Bloodborgs no tiene más que... Pero... Pero souls... Creo que eran 20 vico. Pueden ser. Bueno, los del DLC. Sin contar los del DLC. ¿Los del DLC? Pues me siento. Me hago acompañe a este señor. A ese señor muerto. Es que muerto. En realidad no estoy moviendo casi nada al mando, eh. Bueno, aquí hay... No os lo he dicho. Hay señores con lampadas. ¿Dónde puede llenar los? Hola. Yo creo que eso es un puticlub. Un burdel, vaya. Y se ríe de ti. Porque está fuera. Y está dentro. Y así no le pueden violar a estos señores. Estos agravables. Pues sí. Por aquí me acuerdo que te pegaste un buen susto. Ah, sí. Los cuervos estos que no hacen... En realidad no hacen nada. Son... Hombre, hace, hace. Pero son mierda. Más bien es el susto que te pegas. Al ver que... Mueven las habas como si fueras un trascosado en el cable. Vasijas de... A-hated. 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 Vasijas de... En realidad son vasijas de... A-hated. Esto hace que... Cuando les pegamos con fuego, les hacemos más daño. Una cupita. Ahí está el cobrado del frag que he dicho antes. ¿La van a poner? La lava. Yo voy a llamar al hacha grande. Esta es... Cállate. Uuuuuhh... Es un bicho un poco feo... Awesome Me recuerda muchísimo a los bichos del Parasitiff 2, también lo tenéis en el canal, el Parasitiff 2, juegazo de PlayStation 1% Y una antorcha, esto es un arma, en realidad, lo podemos poner en el arma de la pistola y pues iludir, ahí podemos pegar esto cada vez, no hacer nada Que había bichos que hacían... Vamos a matar a todos los enemigos posibles y que aún nos ponemos a investigar Sí, porque si no igual te tocan un poco los cofones Ese es el objeto que había dicho Las rocías de sangre fría son aquí las almas consumibles Sí, alma de gran héroe y todas esas mierdas Por aquí vamos al jefe Y aquí un puto perro para la valiente ¿Qué pasa perro? Bueno, uno y el que viene Bueno, en realidad hay tres Ah, vale, pues tres ¡Hola perro! Me saltamos Disparan, pero hemos cofísimos de la MLG Venga Un puto perro Voy a dignarme a gastar mis balas contigo No, no queda ahora, no queda ahora No queda ahora Este señor Mira, este señor te va con el martillo eclesiástico, creo que es ¿Qué? El martillo Es una espada Que es el... Vamos a decirlo A dos manos Mete la espada en la cabeza de martillo Y... O sea, es una espada martillo Para los menos listos Para los del fondo ¡Para los del fondo! Llegamos 33 minutos Y yo, seguramente, hasta que no muera No mata el primer jefe, no lo paramos Aquí... Bueno, por aquí hay otro sitio por donde ir Por ahí Pero a lo mejor metemos primero el jefe No sé Vamos bien Voy con lo máximo que me puede tener Sí, hasta que llegues Es verdad, hay dos perros asquerosos Aquí hay perros por aquí abajo Seguramente lo que intente va a ser... No, vete por el jefe y luego ya se exploras esa zona, ¿no? No sé Bueno, supongo que ya Yo la verdad no tengo ni puta idea Yo llegué a Padre Gascon sin saber ni por donde había que ir Y estamos jugando sin saber por donde coña hay que ir Yo seguí para adelante y lo que salió Bueno, es el alicante Bueno, pues ya subimos por aquí O sea, si esto es un Gameplay Gameplay Y la verdad no tengo ni puta idea que estoy haciendo Por eso se llama Gameplay, ¿sí no? Por aquí creo que hay un objeto Sí Detrás de las estatuas Sí Ahí Ahora Son fragmentos de piedra de sangre La verdad Yo siempre quería comprobar si tienen fragmentos de piedra de sangre No Ah, vale, esto es para... Para... Vale, ahí hay dos perros asquerosos También vamos a decir una cosa aquí Cuando te matan Sabéis que los Dark Souls si te mataban coges el alma No, 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 no Aquí creo que es igual que los... Pero no sé... A mí me ha pasado muchas veces que en vez de tener que coger los Echos Y matar al enemigo Se me dio la marca Pero creo que eso es simplemente porque soy subnormal Y yo tenía la X que traspeleaba ¿Por qué? Te preguntabas No lo sé Vale, de momento se lo he dado cuenta este Vale, de momento se lo he dado cuenta este Vamos a partirlo un poco antes de sacar La verdad es que no lo he hecho con la mierda Bueno, como veis que este es como el primer enemigo pero... Bueno, ya me he muerto Ya me he muerto Ya me he muerto Y eso justo sabe aguantar el otro Nada, aguanta Bueno, ya he muerto Y os preguntaréis Mikel, ¿Eres malo o sí? Mucho la verdad Es para ser nada de Ludwig ¿Y cómo se consigue eso? No lo sé Si me voy a conseguir un funda Pues formar un espadón Esta es la espada Habréis visto a casi todo el mundo Que tiene una funda en la espalda Metes la espada y haces un espadón Bueno, echamos la clica ¿Lo dejamos aquí o...? Si, vamos a dejarlo para que veáis como poquísimo que son Y me va a sentar aquí Y bueno, esperamos que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos en nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y nos van a entrar en las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Adiós